Fue una experiencia traumática en cierto modo, pero también una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cómo reaccionar a esta situación? Porque definitivamente cuando te pasan cosas así, tú piensas que la crisis o esa crisis o ese problema es el fin y tú no piensas que puede ser el inicio de muchas otras cosas. Este episodio llega a ustedes gracias a Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, M. Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier, y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. De gol a gol, Scotia te lleva a Barcelona, Javier. Ajá. Tus ahorros pueden llevarte a ti y mi acompañante a un viaje todo incluido para ver un partido en Spotify Camp Nou. Pónganse la pila. Y solamente, solamente, para participar o generar un boleto tienes que depositar mil pesos en tu cuenta de ahorro de escocha o es equivalente en dólares. Esto es válido hasta el 31 de mayo. Oye, M. Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué bien? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos, quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Señores, y recuerden las becas pesadas. En esta temporada hicimos una alianza con el TEP de la Puga Maima donde estaremos otorgando cinco becas en carreras de técnico superior. Visiten nuestra página web pesospesados.do o en las historias destacadas de Instagram para conocer más detalles sobre fechas y requisitos. Ya ustedes saben, becas pesadas. ¡Vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Bueno, Pati, yo estoy contento. Espera que yo estoy contenta. Y si me escuchan, un chin nasal. Un chin, pero un poco. Un chin. Un poco nasal. Tú pareces que como que respiraste en ofio, ¿fue? Lo que tenemos hijos en preescolar. Vivimos como en una sinusitis, gripe eterna. Yo le digo que... Y he sido víctima de eso esta semana. Señores, aprovechen la gripe de Pati para darle like, comenten. Y suscríbanse. Claro, eso es el lado positivo. Si me desean que me mejore, denle a like o a subscribe. Claro. Señores, recuerden también que tenemos las becas pesadas esta temporada. Pueden aplicar. Pueden entrar a la página web pesospesados.do. Ahí está todo el detalle. Está el formulario para que lo llenen. Apliquen, señores. Qué gratis. Las becas son gratis. Es más, Peso Pesado está pagando hasta... Hay unas pruebas que tienen que completar que está ahí en los requisitos. Hasta eso vamos a pagar nosotros. Claro. O sea, que es 100% gratis. Y una pregunta que nos han hecho mucho... Probablemente nos van a tener que comprar una mochila y ya. Exacto. Y si tienen una mochila, no la tienen que comprar. Pero los libros sí compren. Pero una pregunta que nos han hecho mucho es, si ya tienen una carrera previa, también pueden aplicar. Si ya hicieron su carrera, si ya tienen otro técnico, no hay ningún problema. También pueden aplicar a la beca. Y, bueno, sí. Eso es importante. El aprendizaje no hace daño, señor. Es gratis. No hay excusa. Para echar para adelante. Yo estoy contento también, Pate, hoy. Porque el invitado que tenemos en el día de hoy, para sorpresa mía, yo, bueno, estaba en una filmación de una película hace unos días. ¿Tú? Sí. ¿Y qué tú buscas? Yo soy un hombre famoso, Pate. No, pero espérate. Decimos dónde tú estabas el fin de semana. Tú estabas abierto. No, 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 cálmate, cálmate, cálmate. Pero, pero, ¿por qué tú estabas en una película? Estaba acompañando a un amigo en una película y casualmente conocí a un actor de cine dominicano, Santiago de Hollywood, de Hollywood, de Hollywood, que salió en Spider-Man, que salió en una serie de Weeds. De Hollywood de verdad, no de que un cameo, de que pasó por otra. Ese no es Henke, el amigo Henke, claro. Y me lo presenta, un tipo buenísima onda, y le digo como que, ¿quién tú eres en la película? Y, y él me dice el nombre. Y digo, oh, pero nosotros vamos a entrevistar. O sea, que nosotros hoy. Ah, ahora que yo estoy entendiendo lo que tú me habías dicho por WhatsApp, es que nosotros vamos a entrevistar a la persona que es Henke. En esa película. O sea, que... Hoy es el tipo muy importante. Hoy es el invitado muy importante. Que una persona que está en Spider-Man, en Weeds, va a hacer su papel. Ya. Ok, vamos a darle. Me gustó tu intro. Ah. ¿Cuántos días tienes pensándola? Señores, con ustedes, el presidente de Adozón y presidente de Boho Standing, el señor Luis José Bonilla. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, bienvenido. La verdad que les felicito porque esto está pesado. Esa fue otra cosa que me dijeron, el que nos recomendó. Él es el tigre más, pero que te va a conocer. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que me siento halagado y privilegiado de estar aquí. Ustedes han llevado y han llenado un espacio en lo que es este tipo de producción. Que la verdad es que viene a aportar un sinnúmero de conocimientos, experiencias, años de trabajo de mucha gente valiosa. Que quizás si ustedes no hubieran dado la oportunidad en este espacio, pues la historia de esa gente no hubieran salido al público. Y yo creo que eso es dar un poquito a la sociedad dominicana que hay esperanza y que definitivamente cuando las cosas se hacen, se hacen bien y se hacen con sacrificios también, porque no solamente es todo llega del cielo, pues se consiguen. Y las cosas que se consiguen bajo esos criterios, pues permanecen en el tiempo. Así que les felicito de verdad y me siento privilegiado de estar con ustedes hoy en este programa tan importante. Muchísimas gracias. Y yo creo que usted ahí resumió, yo creo que es el objetivo del programa, 100%. Y es eso, es nosotros conocer, antes que los escuchen, nosotros mismos conocer cómo han llegado, dónde han llegado. Y una de las cosas que nosotros siempre tratamos, nosotros no conocemos todo aquello que viene aquí. En el caso suyo lo conocí cuando recién entró hace unos minutos. Pero lo que sí buscamos es referencia, o sea, cómo lo hizo, lo ha hecho bien, o sea, ha llevado un camino. Puede ser un ejemplo a seguir, o sea, puede ser servir de inspiración para otras personas. Y la idea es que la gente, incluyéndonos nosotros, o principalmente nosotros, conocer cómo se hace, cómo se hace en el mundo del negocio, cómo se echa para adelante, cómo se llega a ese éxito. Y nosotros en todos los episodios iniciamos, valga la redundancia, por el inicio. Nos interesa mucho cómo fue esa crianza, para bien o para mal. Ay, te faltó algo importante en la intro. Dale. Que otro santiaguero que tenemos aquí. Ay, sí, y a nosotros nos encantan los santiagueros. Sí, es verdad. Los santiagueros tienen un sentido de pertenencia. Nosotros deberíamos hacer un par de ticheres como de la capital de Santiago, que diga peso pesado. Sí, pero que Team Santiago y Team Capital, algo así. No, no, no. Pero bueno, una batalla, capital contra Santiago. A ver si los capitaleños comenzamos a tener sentido de pertenencia. Y a decir, yo soy de la capital. Sí. Son bravos los de Santiago. Pero yo tengo sentido de pertenencia cuando hay pelota. ¿A quién no me ha traído un santiaguero flojo todavía? Sí, cuno. Todavía, es verdad. Yo espero que no sea el primero. Ah, imposible, imposible. Lo dudo, lo dudo. Pero queremos conocer su inicio. Queremos conocer sus inicios a nivel familiar, sus inicios a nivel académico. Y entonces, ¿cuáles fueron sus primeros pasos profesionales? Me imagino que en Santiago, no sé. Veremos. Bueno, lo primero que quisiera empezar es, claro, está con algo que ha significado en mí, en mi vida. Y es el hecho de que, lamentablemente, yo no tuve la oportunidad de convivir con mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía muy poca edad. Entonces, éramos dos hermanos. Una hermana, la arquitecta María Vigonilla, y yo, y mi mamá. Vivíamos en esa época, dice que en la afuera de Santiago. Hoy se construye a donde estaba Agoramor, se construye ahí. Pero en esa época, pues, era a la afuera de Santiago. Y mi abuelo, pues, no quiso que mi mamá, con dos niños pequeñitos, pues, siguiera viviendo a la afuera de Santiago. Y nos trajo a vivir en la casa de él. Y, por tanto, pues, yo me forjé con una persona que, en cierto modo, llevaba una década de diferencia. No me formé con mi padre, realmente. ¿Ese abuelo era materno o paterno? Era materno. Y me formé con mi abuelo materno. En ese sentido. Y, pues, bueno, mi abuelo materno era un agente de muchos principios. Era un empresario de cierto renombre en Santiago, donde su principal negocio era una curtiembre. Una curtiembre es una empresa en la cual procesa la piel para ser una materia prima para la fabricación de calzado. Aparte de eso, también tenía lo que era la Correa de Bojo, que era un símbolo del país. Porque, realmente, es uno de los productos en el cual la importación no ha podido con él todavía. Esa empresa, pues, hoy cumple 105 años. Así que es una herencia familiar muy fuerte y con muchos años y con mucho agraigo en la sociedad de Santiago y en la República Dominicana. ¿En qué edad que usted nace, más o menos? Bueno, yo nací, bueno, te tengo que decir, ahora te tengo que decir, le da. Esa pregunta le da, mire, que tiene un poco escapito ahí. Para poner en contexto, para poner en contexto. Alrededor de los 60. O para abajo o para arriba, o por ahí. No, no. No, pero interesante. Nosotros hemos tenido varios invitados que han tenido que ver con tema de calzado. Yo creo que ninguno de ellos sigue con ese negocio. Y usted, uno de los sobrevivientes. Bueno, ha pasado mucha etapa y creo que en el desarrollo del programa te darás cuenta. Pero definitivamente sí, pues, en cierto modo, pues, comencé a muy temprana edad porque, ¿qué hacen los abuelos con los nietos? Pues, llevarlos a donde yo van. Y yo, como quien dice, empecé mis primeros pasos, pues, en lo que era la Tenería, que es como se llama, Curtiembro Tenería. Y ahí, pues, comencé a dar mis primeros pasos en el sentido de conocer, de conocer qué era un grupo de personas haciendo cosas. Porque yo no tenía el conocimiento ni tenía el raciocinio para saber de qué es lo que era un negocio. Estamos hablando de cinco años, seis años. Y para hacerte claro, nací en 1963. No, pues, no tenía todavía ese raciocinio. Y la verdad que me formé en ese ámbito de trabajo con una persona bastante recta, con una persona con una disciplina increíble. Y yo, siendo un muchacho totalmente indisciplinado, pues... Daba carpeta. Daba carpeta. Lamentablemente, sí. No fue fácil. Pero yo creo que el amor de abuelo es un amor muy especial. Y todavía, pues, sigo los parámetros y los valores en el cual me formé desde mi inicio, que son los más importantes. Uno ve por ahí cuando las empresas hablan de misión, visión, valores. Las misiones cambian, los valores y la visión cambian. Los valores nunca cambian. Y eso de que, al fin y al cabo, los valores son teamwork, trabajo en equipo, calidad total, ¿no? Los valores son otras cosas, mucho más importantes que eso. Esa es la esencia del negocio, es el espíritu del negocio, es lo que es realmente las raíces del negocio. Y depende cómo tú las forjas, pues, tú tendrás un árbol frondoso o no. Así que, definitivamente, esos son los valores que quedan y se inculcan desde muy temprano. Y ahí me comencé a formar y, bueno, en esa época, pues, tenía, estaba en el colegio de la SAI, estudiando. Realmente estudiaba, era muy mal estudiante, definitivamente. Podemos hacer teacher team buen estudiante, team mal estudiante. Yo creo que la mayoría de los pesos pesados no eran buenos estudiantes. No, yo creo que estaba como 50-50. No, 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 definitivamente. Yo creo que yo me gradué porque mi mamá se metió allá y yo no sé si ella llegó a ser hermano de la SAI. Iba todos los días a ver qué es lo que estaba pasando conmigo y por qué me votaron o no. Ay, mi padre. Pero definitivamente yo creo que fue una muy buena experiencia en ese sentido. No, pues, está bien, eso es energía. Y una pregunta, ¿qué le ponían a hacer en el negocio del abuelo? ¿Cuándo era chiquito? Porque dijo 5 o 6 años, o sea, ahí, lo menos va a la piel, no sé. Mira, me ponían a hacer diferentes cosas, definitivamente. Eran, más que todo, pero fui creciendo y cuando fui creciendo ya 7, 8, 9, 10 años, yo me acuerdo que mi abuelo llamó a uno de los jefes de departamento y me dijo, pónmelo en tal maquinaria. Dice, sí, me dijo, sí. Y el señor se va conmigo y en el camino me dice, coge el guante y la pelota y vete a jugar para allá atrás. Y porque dice, yo te pongo en esa máquina y mañana tú vas a ser jefe de aquí y me vas a sacar. Pero no se lo diga a tu abuelo. ¿Qué edad ha tenido tú en ese entonces? 8, 9. No es 8, 9 años. 10 años más. Entonces, pues, pero definitivamente era aquella empresa donde tú entrabas y salías cada día y después de pasar por la escuela, pues siempre te llevaban. En los sábados mi abuelo me llevaba, los domingos nos llevaba, me llevaba, dábamos una vuelta por la empresa, me decían cosas que yo no me acuerdo ahora, pero yo sé que en aquella época eran cosas importantes para mi crecimiento. Entonces, su abuelo se convirtió en su padre. Era mi papá, definitivamente. Y ahí, pues, comencé con el deseo de crear y hacer cosas. Y ahí viene una etapa interesante, definitivamente, y es que también yo tenía ciertas ganas de superarme. Y a eso de los 15, 16 años, fui a donde mi abuelo. Mi abuelo tenía, como decía anteriormente, la parte de la cultiembre, tenería, y la parte de las correas. Y, pues, ya yo había ido fuera, había ido a varios summer schools y demás, y sabía lo que era un prepis en aquella época, que era un chemís, con una… Un chemílaco. Un chemílaco, eso me acuerdo de mi papá. Oye, la verdad que los centaveros son comparones. Ah, claro, pero todavía. Yo salgo de mi casa siendo el más lindo. No, mire, usted tiene pinta de que es de la gente que sale con esa misma chacabana a las 8, y mira la hora que es, y ni una. Sigo planchada, sigo planchada. No, no, no. No soy tan planchadito. Pero bueno, en esa época, pues, la ilusión que tú tienes a los 15, 16 años, lo primero que tú quieres es tener un carro. 100%. Tener un carro. Y definitivamente, pues, yo había ahorrado, me acuerdo, unos 3.000 dólares, 2.000 dólares para comprar un carro. Y me antojé de un, en aquella época, un carro precioso, un Ford Lace, y con Twin Can, y todo aquello, y todo lo que significaba. Y voy a donde mi abuelo, y le digo, mira, yo le decía a papi, y le digo, mira, papi, yo tengo, yo quiero comprar un carro. Yo tengo una mitad del dinero, pero me faltan 2.000 dólares. Yo quiero que tú me lo prestes. Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Vas a mañana a la fábrica y hablamos de eso. Y dice, ¿dónde tú lo vas a comprar? Y yo entro al sitio. ¿Cuánto que cuesta el carro? Tanto. ¿Cuánto que tú tienes? Tanto. ¿Cuánto que tú necesitas? Tanto. Muy bien. ¿Cómo tú me vas a pagar eso? Y yo, bueno, de 500 en 500 mensualmente. Dice, bueno, pues no hay ningún problema. Pero 500 era dinero en ese momento mensualmente. ¿Qué sabía yo? Es de menudo ahora, pero eso no es de menudo. El que sabía lo que le estaban diciendo era el abuelo. El abuelo. Dice, ah, de 500 en 500. Y yo, no, no hay ningún problema. Rosa María, Rosa María es su asistente, que hoy es mi asistente todavía. Ajá. De 48 años. Y es un gran honor, realmente. La verdad que es una gran persona. Y la verdad que llega y me dice, dale cuatro pagar ese de 500. Yo, pagar ese de 500. Sí. Para que esté todo formalizado. Entonces, nada. Me trajo cuatro pagar ese de 500. Y yo lo firmé. Y después me dice, ¿y cómo tú vas a echar gasolina? Y yo, no, mi mami, mi abuela. Dice, yo tú voy a dar cinco galones de gasolina mensual. Para que tú vayas a la universidad y comiences tu universidad con tu carro. Perfecto. No hay ningún problema. Bueno, para no calzarte el cuento. ¿Qué pasó? Me agarré con mi carro. Carclean. Una belleza de carro. Y yo metido en mi carrito. Y comencé el mes entero. La monumental pajarilla y la montaban para abajo en el carro. Ahí no hubo universidad. Ahí no hubo nada. Eso era para arriba y para abajo en el carro. Para que lo vieran. Para que lo vieran. Y gozando. Los amigos. Y todo lo que significaba eso. La verdad que estaba una vez en la casa de mi abuelo. Era como las tres de la tarde. Ya preparándome para subir y bajar la monumental. Y en esa época el monumento se le daba la vuelta. Tú le daba el paso. Que te vieran. El figuré. El figuré. La situación. Mi abuelo siempre hacía un cuento. Que él pasaba. Pero no tenía aire el carro. Y era sudando. Pero con los vidrios arriba. Para que pensaran que tenía aire. Para que tenía aire. Echándose frente. Y la verdad es que me llama Rosa María. Y me dice. Tu abuelo te quiere ver. Baja a la empresa. Y en eso pues bajé. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la universidad? Me hacía alguna pregunta. Y el carro. Yo veo que tú no paras. No, no. El carro está bien. Todo está bien. Mira. Es un carro muy chuchurísimo. Y no hay ningún problema. Se para. Va a un archivo. Y saca el primer pagar. Me dice. Hoy se cumple. Y yo que se cumple. ¿Qué? Los primeros 30 días del primer pagar. Y yo. Bueno. Y hago así. Y reviso. Este hombre lo que anda son con 20 pesos. De 500 que tenía que pagarle. Y como yo voy a salir del hijo. Digo. Mira papi. Dame unos días. Porque definitivamente. Yo no te. No. No me acordaba que. No me acordaba. Que era fin de mes. Y que. Que tenía que pagarte esto. Déjame ver como yo lo hago. Y dice. No hay ningún problema. Coge todo el tiempo que tú necesitas. Aquí pagaré arriba de mi escritorio. Y me deja la llave. Y díame mi chofer que te lleve a la casa. Pum. Primera lección. Primera lección. Nunca firme nada. Que tú no puedas responder a ello. Claro. Y entonces pues. Ahí digo. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Y ahí en adelante. Le quitaron el carro. Totalmente. Y tú sabes lo que significa. Asumir. Aquel ego. Y llegar en. Concho. Como decía. A la universidad. Después de andar. Después de un mes de chavailismo. Claro. La verdad que. Que fue bastante. Fue una enseñanza. Pero él lo sabía. Desde el primer año. Claro. Me iba a aprovechar para que. Él sabía que no trabajaba todavía. Claro que no tenía de dónde. Pero entonces. Aprovecho la circunstancia del momento. Ya usted está. Se compró su primer carro. Ya faltó a su primer pago. Pero hablo de que estaba ya en la universidad. Sí. ¿Qué decidió estudiar cuando se graduó del colegio? Multifase ético. Vamos a llamarle por etapa. A ver modo. ¿Quién está en ese entonces? Empecé a estudiar ingeniería industrial. Ok. Después pasé ahí. ¿En qué universidad? En la Uca Maima. En la Uca Maima. Ahí le dimos Uca Maima. En esta época era Uca Maima. Ahora es Uca Maima. Pero en la época donde yo estuve fue la Uca Maima realmente. Y estuve por dos años en ingeniería industrial. Después pasé a economía. En el cual no me gustó. Y después pasé a administración de empresa. En el cual definitivamente no me faltaron dos materias para concluir mi carrera. Y eso pues vino a consecuencia de la historia que estaba contando anteriormente. ¿Por qué? Porque como yo buscaba los 500 pesos. Y no solamente los 500 pesos. Sino los 1500 que faltaban. Tenía que buscar una forma de hacerlo. Entonces la crisis es lo que tú tienes que enfrentarle con creatividad. Muchas veces no con conocimiento. Y ahí muchas veces la gente está equivocada. Y bueno, para mí eso era una crisis, como quien dice. Mi primera crisis de cómo cumplir y tener la responsabilidad de aceptar el reto en el cual yo me ha impuesto. Porque a mí en ningún momento... Yo lo hubiera podido decir dos años. Y no fue así. Entonces, ahí me... Yo llegaba de un Somers en esa época. Y como te decía. Pues aquí no vi que aquí no existía lo que era la correa. Que era una cinta de tela. Y alante tenía dos pedacitos de piel. Eso se usó mucho. Eran chemis también. Y que tenían rayitas. Para los más jovencitos, chemis era como esa generación le decía a la cost. La cost. Exacto. Yo me río mucho porque mami... Señora, que yo estoy viejo ya. No, que mi mamá le decía. No, porque el polo chemis. Y dijo, mami, ¿de qué tú hablas? La cost, la cost. Y bueno, mira, aquí hay un nicho de mercado. Pero... Pues en aquel momento la correa era de piel. De piel totalmente. No existía ese tipo de... Nosotros realmente la habíamos adquirido de fuera cuando estábamos en... ¿Cuando viajabas? Cuando viajabas. Y aquí hay un nicho de mercado. Pero ¿qué pasa? La idea estaba buena. Y tenía ciertas oportunidades. Pero lamentablemente no había capital. Entonces, ese era un problema. Bueno, simplemente bajar la cabeza de nuevo. Y ir a donde es papi. Y decirle, mira papi. Yo tengo una idea. En el cual yo quiero hacer este tipo de correa. En tu fábrica. Y dice, ajá. Y bueno, yo necesito dos cosas. Primero un préstamo. Otro. Para yo comprar la cinta. Un crédito para yo comprar la piel. Las cintas y la hebilla. Y un crédito para comprarte la piel. Y aparte de eso, necesito que me alquiles la fábrica después de las cinco de la tarde. Porque yo no tenía forma de hacer una fábrica. Claro. Imposible. Simplemente la semilla inicial era simplemente la materia prima en ese caso. Para yo poder hacerlo. Y me dijo, bueno, sácame un presupuesto. Y dime dónde la vas a comprar. Claro, yo contacté a un suplidor que era de él. Que era muy amigo de él. Y él me proporcionó las diferentes materias prima que necesitaba. Y le hice más o menos un presupuesto. Me dijo, yo te voy a dar el préstamo. ¿Y ese presupuesto era por unidad cuando iba a salir? ¿O era todo un plan de negocio? Era un plan de negocio hecho en aquel momento. Simplemente más o menos de cuánto era el budget que necesitaba. Para iniciar. Y la esperanza que tenía de vender. A mano. A mano. Porque no se había hecho un estudio de mercado. No se había hecho nada. Simplemente había la intención y había la creatividad de que había un nicho de mercado en ese sentido. Ahí, pues, me comprasió. Y yo busqué un amigo, me acuerdo como ahora, busqué un amigo para, como vendedor. Porque tampoco. Pero no es una estructura. No, no, un amigo como vendedor para, yo, después de las cinco, hacer mi correita, hicimos la primera docena, se la dimos a él para que fuera a vender. Y fue una, me acuerdo, interesantísimo porque va a una tienda en Santiago a exponer el producto. Y ese señor vio en la correa y dice, ¿esto es de hombre o de otra cosa? En aquella época. Y hay un mercado complicado para eso. En aquella época. Yo no, no, muchas gracias. Y va a la segunda tienda importante de Santiago. Y dice, bueno, me llaman por teléfono y dice, mira, esto no creo que vaya a resultar porque fui a donde dos gente, amigos, y me dicen como que no hay mucha esperanza. Y yo, bueno, búscate un familiar, que tú tienes familiares dentro de la calle. Y ve a ver cómo tú vendes la primera docena. Porque después que nosotros enganchamos ahí, lo otro que tú vas a decir es, ya yo le vendí a fulanito. Claro. Y efectivamente comenzamos ahí a dar palitos y palitos. Y en un momento dado, pues, vi que ya la persona con quien yo estaba manejando las ventas, pues, ya era un amigo. Y no era por un interés económico, ni mucho menos. Y en ese momento, pues, voy de nuevo a donde papi. Y le digo, señor, yo necesito otro favor. Y digo, ¿cuántos favores que tú vas a dar? Bueno, yo quiero ver cómo la fuerza de venta de las correas me venden y me incluyan las correas mías. ¿Y por qué? Bueno, porque definitivamente yo, las correas han gustado. Llevo dos docenas vendidas. Dos docenas vendidas. Y definitivamente yo creo que es un buen nicho. Y se complementan. Y definitivamente yo puedo echar para adelante. Y me dice, bueno, pues, vamos a dársela al vendedor de Santo Domingo para hacer un testing, vamos a decirlo. Y efectivamente comenzamos a vender y se fue multiplicando, multiplicando. El nombre que le puse fue un nombre interesante, porque se llamaba Lambom Belt. Lambom Belt. Lambom Belt. Ya tú te imaginas por qué el nombre de la Correa venía de una tradición, de un nickname. Que anda por ahí. Que es un apodo. Que es un apodo. Claro. Que es mi apodo de pila, vamos a decir. Tu apodo, su apodo de pila. De pila. Sale en el certificado de nacimiento. En la vida. Sí, porque realmente, por mucho que he querido quitarme, no hemos podido quitarme. El tan bien conocido como. Yo no estoy diciendo nada. Bueno, no se puede decir. La bomba. La bomba le dicen. Que quien nos sugirió su participación, se refiere a usted como el tío bomba. Bueno, porque eso ha traspasado ya de generación en generación. Por eso que no lo puedo quitar. No, deje que tiene nieto y va a ser el abuelo bomba. Eso va a ser una churera. Pero yo lo que le decía fuera del aire es que es un buen apodo. Claro. Porque hay apodos que son complicados. Eso no, eso está bien. A mí me pasa mucho que definitivamente mis hijos pues ya... Son todos grandes. Y hay unos que viven aquí en Santo Domingo, otros de Santiago, otros vivían fuera. Y eventualmente cuando se presentaban decían, mira, ¿de quién tú eres hijo? De Luis José Bonilla. Ah, tú eres hijo de Luis José Bonilla. De Santiago, sí. Luis José Bonilla, casado con fulenta. Ah, pero tú eres hijo de la bomba. Me cogieron entre todos los muchachos y decían, mira papi, óyeme una cosa. No vamos a insistir mucho en tu nombre. ¿Quién tú eres hijo de Luis José Bonilla o de la bomba? Tú la conoces. Pues de ahí sale el nombre de Bomber. Y las correas comenzaron a tener cierto éxito. Y la verdad es que llegó un momento en que la Bomber fue un boom en República Dominicana. ¿Y en cuánto tiempo pago los pagares? Y ahí es que cuando mi abuelo vio esa situación, me llamó y me dijo, sigue pa'lante. Yo creo que con el sacrificio y nada más viendo llegar a las ocho, nueve de la noche, porque yo trabajaba después de las cinco de la tarde, hablamos del préstamo más luego. Y bueno, ahí seguimos y seguimos y llegó un momento en que la Bomber fue quizá uno de los principales productos de la misma fábrica. ¿Y le dio la llave o no le dio la llave? Sí, me devolvió la llave. Había que se deliver y de la bomba. También el abuelo, probablemente comenzó a veces en usted y dijo, se está fajando. Claro. Porque era muy fácil salir probablemente después de las cinco de la tarde tomarse un trago o lo que fuese. Y esa era la lección desde el principio. Claro. Pero hay muchas lecciones. Después de un tiempo, me llama y me dice, mira, te voy a comprar el negocio. Pero yo no estoy vendiendo. Imagínate, yo he forrado de dinero en esa época. Digo, cuando digo forrado de dinero, tú te ganas mil pesos. Bueno, los estándares de ese año. Y yo, no, pero mi negocio es próspero. Dice, sí, es próspero con mi máquina. Tú no pagas la apreciación, tú no pagas nada. Yo le pagaba así al personal que se cagaba conmigo, porque era el mismo personal que se le pagaba ahora esta. Yo corría con los costos de ahora esta. Y me dice, no, yo te voy a comprar el negocio. Yo no estoy vendiendo. ¿Por qué no? ¿Tú lo vas a vender? Bueno, y ahí, entre que no y que sí, bueno, aquí hay una sola forma. O tú lo vendes o lo vendes. Bueno, ok. Y ahí ya uno no pensaba en valoración y nada de eso. ¿Y cuánto que tú me vas a dar con el negocio? Nada. ¿Tú? ¿Cómo nada? No. Absolutamente nada. Y yo, no, pero tú me estás relajando. Con todo el respeto, pero papi, eso no es justo. Que tú me digas ahora que me vas a comprar el negocio, porque comprar es comprar. Y que tú me digas a mí que te lo regales. Y dice, no, tú no me lo vas a regalar. Yo te voy a dar un porciento del negocio total. Ok. Pero yo no entendía lo que me estaba diciendo. ¿Usted pensaba que me estaba engañando todavía? Bueno, no engañando, porque... Te estaban cobrando el préstamo. Que me quería tanto que nunca pensé que me engañara ella. Pero tampoco estaba pensando que la lección y la oportunidad que me estaba dando. Me estaba abriendo un pedacito de... Una ventana de lo que era el negocio total. Entonces ahí, pues, realmente me convenció. Me dio una parte muy mínima. Pero me la puso en acciones. Mi papá... Mi abuelo tenía dos hijos, que era mi mamá. Que también estaba en el negocio. Y trabajaba en el negocio. Y mi tío, que también trabajaba dentro del negocio. Y realmente, pues, darme la oportunidad de no solamente ser un empleado. Sino, a veces, a temprana edad, tener algo. ¿Por qué edad tenemos, más o menos? Ya yo tenía ahí aproximadamente unos veintidós años. Ok. ¡Oh! ¡Jajancito, muchachito! O sea, ya graduandona, ¿no? La carrera más larga. Sí, la carrera era la veintitrés. Exacto. Y, pues, ahí, pues, comencé a trabajar ya de nuevo en lo que era la parte estructural de la empresa. No solamente ya en la parte de Correa ya entró las bombas dentro del círculo de producción normal de la Correa. Y yo... Antes de las cinco. Exacto. Y ahí comenzamos, pues, a transcurrir el camino del aprendizaje del negocio. ¿Por qué departamento? ¿Por cuál es el departamento entonces empieza? Por todo. Compras. Me acuerdo como ahora que llevábamos un archivo con tarjetitas, en el cual todos los días había que actualizarla. ¿Cuál es el inventario inicial? ¿Cuál es el consumo? ¿Y cuánto quedaba en el balance? Ahí te decía cuánto era la cantidad mínima que se debería tener. Y sobre eso, pues, entonces, tú le ponías un volantico rojo. Manual y análogo. Totalmente manual y análogo. Estamos hablando de Telex. Yo tengo un cuento buenísimo de Telex, que una vez, pues... Yo creo que usted tiene que decir primero que un Telex, para la escucha joven. Telex es un equipo de transmisión que se usaba en esa época, en el cual, mucho antes del fax. Y era como si fuera una máquina de escribir donde tú mandabas, o sea, a una dirección un telegrama. Un telegrama, un telegrama. Y le llegaba y te respondían. Entonces, cuando te respondían... Era como un mensajito que duraba par de días que te respondían. Exacto. Y cuando te respondían, la máquina se activaba sola. Y me acuerdo como ahora, que había un cerero dentro de la empresa. Y llegaba, llegó un fax de Alemania. Y el hombre se quedó así, apuntando la máquina. Abrieron la fábrica y decían, ahí hay algo raro. En esa máquina, eso duró la noche entera, haciendo plácate, plácate, plácate. Y ahora que usted dice Alemania, en ese momento, con el tema de las pieles, ¿los clientes eran locales? ¿Ya habían clientes internacionales? ¿Cómo funcionaba la maniátrica? No, definitivamente todo era local. Aquí había una industria muy importante de calzado. Aquí había marcas muy importantes. Aquí estaba como Celso Pérez, como Mocachú, realmente Coeli. Hacía unos zapatos bastante finos, vulcanizados dominicanos. Aquí había una tremenda producción. Lamentablemente, esa producción se fue disminuyendo con la apertura de mercado, con la derogación de la DEI 299. Que eso, pues, lo que hizo fue que abrió las fronteras a la importación. Y lamentablemente, eso, pues, comenzó a cambiar el negocio totalmente. Pero sí había un mercado bastante bueno en República Dominicana a nivel de calzado. Y se hacían muy buenos calzados, definitivamente. En aquella época, muy importante y empresas muy grandes, realmente. Bueno, yo creo que era tan grande el mercado que nosotros hemos tenido invitados que las empresas familiares se dedicaban a pegamento, por ejemplo, de ese calzado. Totalmente. O a la goma del calzado. O sea, tema tan específico de los insumos. Aquí se fabricaba cemento, se fabricaba goma, se fabricaba todo lo que era suela. Tanto suela en cuero como suela en diferentes TPR, PVC. En fin, diferentes tipos de aleaciones químicas. Y definitivamente era un mercado bastante próspero. Yo quiero hacer un paréntesis ahí con el tema de las pieles. Yo definitivamente no conozco nada del tema de pieles. ¿Cómo funciona ese negocio? O sea, ¿a quién se le compra la piel? ¿De dónde sale la piel? ¿Eso se importa? ¿Eso es local? Mira, realmente nuestra empresa empezó como una empresa rudimentaria. Como te decía anteriormente, nuestra empresa tiene hoy 105 años. Fue fundada en 1918. Entonces, en cierto modo, era rudimentaria. Lo que se hacía más era suela, que era un proceso vegetal. Y de ahí, pues, se fue tecnificando y procesando. Y nosotros procesábamos casi la totalidad de todo el cuero que salían de los mataderos de República Dominicana. O sea, que era con ganado local. Sí. No sé si se le dice ganado. Habían tres empresas que se dedicaban a eso. Estaba la Tenería Acra, en San Francisco de Macauri. Bermúdez, Tenería Bermúdez, en Santiago. Y Tenería Bojos. Y nosotros, pues, procesábamos. Que Bojos es su segundo apellido, ¿cierto? Sí. Mi segundo apellido, porque es el materno. Sí. Claro. Y se procesaba todo lo que era el ganado dominicano. ¿Qué pasa? Que, lamentablemente, el ganado dominicano, pues, por las vicisitudes del tiempo, pues, el tiempo de aquí es muy caluroso. Y, pues, era un cuero que no reunía todos los estándares de calidad para nosotros comenzar a hacer los cambios necesarios para buscar otro mercado. Porque ya el mercado de aquí se estaba disminuyendo. ¿Y eso por qué? Porque cuando suda mucho la vaca, el cuero se desgasta. O sea, ¿qué? Bueno. De pura curiosidad. Definitivamente un ganado, por ejemplo, criado en Omaha, de Estados Unidos, donde hay una humedad, donde hay un frío, donde hay, no hay, las, casi todos son el feed blood. Cuando le llamamos feed blood es que se crían en corrales. Es muy diferente al pastoreo que se usa aquí. Imagínate, yo conocía definitivamente cuando un cuero llegaba de la parte sur del país, cuando llegaba con la parte norte del país, porque el sur es muy árido. Tiene muy poca humedad, entonces eso consume todo lo que es la deshidratación del cuerpo. Claro, y se seca. Eso es como si tú te vas a la playa y no tomas agua. Y te quemas y no tomas agua, claro. Y te quemas y no tomas agua, pues tu piel sufre. Y la piel se te tuesta, exacto. Se te tuesta. Entonces, eso, aparte de que definitivamente la parte de los grandes ganaderos de aquí, pues no teníamos la educación en el sentido de cómo tratar el animal. Y todavía existe lo que son las cercas de alambre de púa. Entonces, cada vez que un animal de estos se acerca a un alambre de púa, pues ahí viene una raya. Aparte de eso, pues también depende de cuánto dueño de ese animal tenía, las estampas, pues maltrataban el cuero. Entonces, tú veías una piel que decía María, porque era la esposa, un número de teléfono, el otro. Pero ahí comienza a dar un cambio, que es que las empresas de fabricación local comienzan a sufrir y muchas de ellas comienzan a desaparecer. Y nosotros, como empresa de manufactura de una materia prima, porque nosotros no manufacturábamos producto terminado en ese momento, entonces solamente correas, no manufacturábamos zapatos ni carteras ni nada de eso. Pues realmente teníamos que buscar otro mercado. En ese momento estaba lo que era la ley de incentivos CBI, que era una ley que le daba incentivos a Puerto Rico, una ley norteamericana que le daba incentivos a Puerto Rico, que todo lo que se fabricaba en Puerto Rico podía entrar al mercado americano sin impuestos. Y todo el sufruto de esa operación era excepto de un impuesto. Entonces, ahí, pues, hubo un boom en Puerto Rico, de tanto calzado como de farmacéutica y una serie de empresas en Puerto Rico. Ahí se buscó una fórmula en el CBI de ver cómo nosotros actuábamos como un twin plants con Puerto Rico. Y ahí logramos, con el Departamento de Estado, de que eso se pudiera hacer. Entonces, nosotros con cueros americanos podríamos hacer la piel. Se cortaba y se hacía lo que era la capellada, que era la parte de arriba de calzado. Se cosía. ¿Cuál era el proceso con la piel? ¿La piel cómo llega? La piel llegaba antes cruda. O sea, del matadero a la tenería. Y la tenería salía una piel pintada y acabada. Y el color que tú necesitabas y querías para la fabricación ya de lo que era accesorios o calzados. ¿De qué color es la piel de la vaca? Como rosadosa, ¿no? Es un color neutral. ¿Como pálido? Pálido. Es igual que la piel de uno. Es pálido. Nosotros decíamos, nosotros siempre decimos piel natural. Cuando veímos, vemos la piel medio beige. Así, pero es porque se parece a la piel de uno. Pero no es porque se hace ni la piel. Entonces, todo ese proceso de quitarle el pelo al cuero, de todo esto, pues es un proceso químico bastante largo. Ah, pero ustedes llegaban con todo y pelo. Con todo y pelo y todo. Claro que sí. Y nosotros hacíamos todo el proceso. Porque yo estuve viendo en la página de ustedes, que es muy chévere que está, por cierto, de que son todo tipo de pieles que ustedes dan. O sea, yo vi ahí hasta como un tipo, como un suede que se producen y todo eso. Sí. Entonces, son tratamientos que se le dan. Sí, son tratamientos y procesos que se hacen. Pero el negocio cambió drásticamente. Y eso es también una historia de atrás. Y ese es el atrevimiento. Porque definitivamente también veníamos de una empresa en la cual estaba yendo bien con lo que estaba haciendo. Entonces, en ese momento, cuando vi la situación, que venía un cambio real en lo que es el modelo de negocio, yo le decía, mira, nosotros tenemos que cambiar. En ese momento, mi abuelo tenía un consejo de directores, en el cual yo participaba, aunque sin voz y sin voto, como suele ser, pero que habían grandes profesionales ahí. Y convencer a una persona donde la generación era muy diferente, que teníamos que todo lo que se estaba haciendo estaba bien, pero teníamos que cambiar drásticamente. Y ya lo que se estaba haciendo no era el futuro. Y realmente no significaba que eso que se estaba haciendo, que se estaba haciendo bien, que ya la empresa sólidamente podría estar en una salud económica. Pues ya no era lo que definitivamente no iba a dar la permanencia en el mercado. ¿Y todo esto por el tema de la demanda disminuyendo? Del cambio de ir bajando la demanda nacional. La producción nacional. La producción nacional. Y uno irse enfocando en la producción internacional. En este momento, ¿qué rol usted lleva dentro de la empresa? Yo estaba ya como, primero pasé por compra, después pasé como técnico en la parte de producción y después pasé en la parte administrativa. Más o menos en la parte de la vicepresidenta ejecutiva más que todo. Y ese cambio en el mercado, obviamente cuando entró la importación, tú creo que todos los pesos pesados de calzado con lo que hemos hablado, creo que eso fue un turning point para todo el mundo en ese momento. ¿Usted ya estaba en esa posición como de VP o más en administrativo? ¿Y más o menos en qué edad teníamos en ese momento? En administrativo teníamos, ya yo estaba, tenía 28 o 27 años. Ya estaba casado. Ah, bueno, aparte de eso, después de que me compraron la empresa, pues también forjamos una empresa que llamaba Lujo S.A., que era una empresa en la cual se dedicaba a todo lo que era asesorios. Ahí entonces entrábamos como un complemento de las correas, a hacer cartera de hombre, a hacer cartera de mujer. Me acuerdo como ahora que la tenía en un barrio de Santiago, en un segundo plano. Eso fue en 1988. Me casó en 1989. Y lo primero que le digo a mi mujer, bueno, tienes que hacerte cargo de esto. Porque yo estoy en la tenería, estoy en ciertos cambios, tienes que hacerte cargo de esto. Y la verdad es que fue de mucha satisfacción, porque se integró a un tallercito, como quien dice, porque era un tallercito. Y ahí durábamos, bueno, yo me acuerdo que nuestra primera hija, pues ella embarazada, tenía que ir y subir dos pisos para ir al taller y hacer los modelos de cartera y demás en esa época. Bueno, eso explica quizás lo que hace hoy en día. Sí, bueno, ahí viene la fascinación de ella por el calzado, porque nosotros tuvimos varias empresas. Eso es otra parte de la historia. Ella fue la dueña de Palau, fue la dueña de Tileto. Y después de tener todas estas tiendas, caemos en la franquicia de Ferragamo, realmente. Sí, porque Estileto estaba en Acrópolis, por lo menos aquí en la capital. No, Estileto estaba en la más escritura y estaba en Blue Mall en su principio. Y Palau, no, Palau estaba en Plaza Central, en Diamond Mall. Palau se me acuerda, y Estileto también, claro. Sí. Estileto no estaba en Acrópolis, atrás. No, no, no. Estileto es muy aspiracional para ti, querido. Sí, yo no llegaba. Perdón, perdón, Estileto estaba atrás en Acrópolis. Claro, claro. Yo me asusté, ella dije, es la competencia. No, 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 Estileto estaba atrás, claro. Lo que pasa es esa es la historia de... De ella, hay que traerla a ella. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Cinco. ¿Cinco? Cinco hijos. Pero ¿en qué momento? Dios lo digo, porque... Claro. O sea, ella está trabajando en su asunto, o en el asunto de ustedes dos en ese momento, supongo, y usted en la fábrica bregando con esta baja de la demanda y buscando la manera de encontrar la nueva oportunidad. Claro está. La verdad es que sí, mi esposa sale embarazada al año de estar casada, de nuestra primera hija, y bueno, nada, se juntaron las cosas y, pues, echar para adelante. No había de otra, no había de otra, teníamos que seguir adelante, era parte del proceso. Yo creo que los hijos también hicieron un empujón a salir a buscar el pan. 100%, claro, claro que sí, y ahí, pues, empezó, después tuvimos una segunda hija, esa tiene 29 años, la primera tiene 32, y nada, nos quedamos ahí, y bueno, vamos a intentar buscar el varoncito. Pero, pero, ¿cómo iba el negocio cuando tuvo esa segunda hija? O sea, ya, todavía estaba en ese proceso de transición. Mira, el negocio estaba en un proceso de transición, y fue un proceso de transición bastante fuerte, porque había una estructura en la cual, bien o mal, lo había hecho excepcionalmente. Entonces, ¿cómo llegar a donde mi abuelo y decirle, la estructura hay que cambiarla? Hay que cambiar la parte, parte de la que es la estructura humana, la estructura de la empresa, la estructura de maquinaria, la estructura de todo, porque tenemos que ya pensar en que los requerimientos y los estándares de los nuevos clientes, los clientes prime, porque eran negocios que, negocios marcas muy reconocidas, y después de Top Siders, Seba Hago, Rocky Woods. ¿Eso eran clientes de ustedes? Clientes que estaban en Puerto Rico y que comenzaban a ser clientes de los nuevos. Ok. Pero ya los estándares no eran los mismos. Teníamos que cambiar desde el techo, desde todo. Entonces, realmente era un choque en el cual, pero, ¿y por qué tenemos que cambiar a mi gente que ha estado conmigo durante más de 50 años y al negocio le ha ido bien? Claro. Y tratar de influir y decirle, mira, sí, pero tenemos que pensar en los próximos 50 años de la empresa. Entonces, yo creo que es un gran desafío de mucha gente, porque ahí comienza la evolución. Después que estas empresas tradicionales comienzan a enfrentar las importaciones, importaciones de China y demás, era un gran desafío. Es como cambiar esa mentalidad donde todo aquel empresario, de una u otra manera, tenía una forma de pensar diferente. Y no había la competencia ni había esa amenaza que significaba las importaciones. Todavía no existía foda, ni daforma. Y ponía en riesgo toda la sostenibilidad de esa empresa. No, y cómo convencer a aquella persona que son exitosas, decirle, el que está bien soy yo. ¿Y te está pasando esto en el mismo momento que tiene ya dos hijos? Dos, eso mismo. O dos hijas, perdón. O sea, que ese drama es cuando ustedes deciden buscar al varoncito. No, ahí tenemos dos hijos todavía. Y bueno, todo este proceso se vino dando. Y la verdad es que puedo decir que fue una, vamos a decir, una confianza que mi abuelo en ese momento depositó en mí y que creyó en mí. Y yo le pregunté una vez a él que por qué no había hecho, por qué no se habían hecho los cambios. Me dijo, yo no, yo no tenía por qué hacerlo. Si me estaba yendo bien, yo no tenía por qué hacerlo. Y realmente, y también yo no tenía, era mi mamá estaba en el negocio. Mi tío estaba ya part time en el negocio, no tanto así. Y bueno, yo necesitaba un relevo. ¿Cuál sería mi relevo? Pero tú ahora fue que me demostraste que sí yo puedo creer y puedo reinvertir en el negocio. Y andamos, ¿qué? ¿30 años, no? Andamos, no. Andamos los 27 años, más o menos. Ok. 27 años. Y ahí comenzó, pues, ya la, la, todo lo que es el cambio del negocio. Yo me acuerdo que traje de Estados Unidos una Tandy, no, perdón, de Estados Unidos no, se la compré a una persona amiga que ya no está aquí. Una Tandy 1200, con todo eso llegó una Tandy 1900. ¿Tú no la conoces, la Tandy 1900? ¿Tú, una computadora? Sí, una computadora. Ah. Acuérdate que Ramón, vendí la celula ahí. Un alma vieja. Eso era, o tú tenías la IBM 936, o tenías una Tandy 1900 que era más pequeña, ya era una PC y ese tipo de cosas. Y cuando comenzó Pesos Pesados, Ramón tenía 18 años de experiencia, ya tiene 20. Teníamos rato. Ya tiene 20. Eso es cierto, teníamos rato que no le dábamos cuerda con eso. Pues, no, y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy importante, muy, muy, muy difícil y aparte de eso, con muchas enseñanzas. Yo creo que también la colaboración de la parte humana era esencial. Nosotros veníamos de gente que tenía 50, 40, 50 años ahí. Hacerle cambiar eso, porque tampoco queríamos perder ese enojado de esa gente. Precisamente, y le hago una parte para, o le interrumpo precisamente para que nos hable un poquito sobre esa resistencia del cambio, que tanto se menciona y tanto se dice y tantas técnicas que hoy en día se conocen y se recomiendan, para tratar, dentro de un equipo de trabajo, mantener una buena moral o una buena dinámica de entendimiento o comunicación en los procesos de cambio. En ese momento, le fue muy difícil transmitir una idea de que la empresa necesitaba reinventarse. Regálenos un minuto. En Pesos Pesados, todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita. Y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder, en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad. Conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba infinity rd. Infinity, experience your inner power. Ve acá, Paty, ¿tú conoces a Mr. Home? Sí, pero cuéntame. Óyeme, Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario. Tiene embajadores que se encargan de los aliados, de los constructores, de los clientes. Y me encanta el lema nuevo que dice, compra tranquilo, compra con nosotros. Con seguridad. Sí, hombre. Y sigan a las redes en arroba mrhome rd o en su página web mrhome.com.do. Gustavo, y cuando tú pienses en limpieza, ¿en quién tú piensas? Yo pienso en un orden. Yo también, viejo. Una empresa especialista en servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento con más de 20 años de experiencia en el mercado. Lo bueno es que le dan servicio tanto a hogares como a empresas. En mi caso, en orden puso en orden mi casa. Bueno, síguelo en sus redes, arroba en orden rd. Mira, te voy a decir algo. Todos los tiempos son diferentes y son etapas y son evoluciones que se dan. Estamos hablando de la revolución industrial hasta hoy. Claro que son difíciles. Todos los cambios son difíciles en cualquier cosa. Cambiar la organización de tu familia es difícil. Imagínate cambiar una empresa y una empresa en la cual tiene un tiempo con un nombre, un prestigio, una imagen y que aparte de eso tú le digas a ellos todo ese prestigio, toda esa imagen, todo lo que ustedes han luchado, todo lo que se han sacrificado está bien, pero tenemos que cambiarlo. Y es difícil en todos los rangos, en todos los rangos, en todos los niveles de la estructura. No, no. Y viniendo aparte de un muchacho. Sí, yo creo que ese fue el elemento más... Entonces, y la verdad es que gracias a Dios tuve la confianza de mi abuelo en ese sentido y el apoyo de toda la familia, incluyendo mi mamá y demás. Y creyeron en el cambio y pues comenzamos a dar los pasos de cambio. Y entonces ahí comenzamos a trabajar más con un enfoque hacia la exportación. Que al fin y al cabo no era una exportación per se, porque era una exportación hacia lo que era la zona franca dominicana. Porque con el Twin Plants y la 936, que era la ley de incentivo en Puerto Rico, hacía que estas plantas comenzaran a desarrollarse. La parte de compra de pieles, corte, cocido y después ellos ensamblaban en Puerto Rico y le ponían Mating USA. Y a todo esto, ¿la empresa estaba dentro de un parque de Zona Franca o era una empresa de Zona Franca? No, no, no. Era una empresa normal y corriente. ¿No estaba dentro de ningún régimen especial? En ese momento no existía. Existía la Zona Franca, pero nosotros no éramos Zona Franca en ese caso. Después todo se comenzó. No, después comenzamos y ya el proceso, pero en este caso pues no éramos todavía Zona Franca. Yo quiero volver al tema de los hijos porque me orejearon. Yo tengo un chivo. ¿De qué pasó con el tercer baroncito? Yo quiero entender qué era lo que estaba pasando en su vida cuando buscaron al baroncito. Para entender mejor el contexto. Salimos a buscar un tercer hijo. Sería un poquito más dramático. ¿Y qué estaba pasando en el negocio cuando salieron a buscar el tercer hijo? Mira. Pero eso es lo que acabo de explicar, lo que estaba pasando en el negocio. El negocio estaba en plena transformación. Ok. Y Patricia también, en ese caso, pues también ya habíamos ampliado el negocio de lujo. Patricia y su esposa. Sí. Son difíciles las Patricia. Yo tengo tres en mi vida. Yo tuve tres novias. ¿Tres y media? ¿Y todita Patricia? Todita Patricia. No puede ser. A la tercera fue la vencida. Mi mamá, mi hermano y mi esposa se llaman Patricia. Pero la tercera fue la vencida. Ya no creo que… No hay más Patricia. ¿No le puso a alguna de sus hijas Patricia? Sí, claro, la segunda, a la Patricia. Pues nada, ahí empezamos a… Bueno, decidimos buscar el tercer hijo, a ver si se nos pegaba un varoncito, ya ahí completar y cerrar la fábrica. Y nada, pues, Patricia sale embarazada. Ya nosotros éramos poquito ducho en la materia. Vea donde el amigo, el íntimo amigo de nosotros que tiene la parte de sonografía, vea donde el ginecólogo, en fin, ya era… ¿Rutinaria? Entonces, va al ginecólogo, sí, confirma el embarazo de mi esposa y va a donde él hace la sonografía. Cuando sale de la sonografía me llama por teléfono y yo digo, guay, ¿qué pasó aquí? Y dice, ¿qué son mellizos? ¿Qué son mellizos? Ya tenemos dos. Yo estaba en pleno, en plena construcción de mi casa. Ok. Saliendo del apartamento y en plena construcción de mi casa. Mellizos, bueno. Seguro, sí. Bueno, ya pasó el choque de los mellizos y cómo lo íbamos a llevar y sobrellevar y todas las expectativas. De dos a cuatro. De dos a cuatro, toda la expectativa que uno se pone y toda una crisis, un manejo de crisis familiar. Y Patricia era muy flaquita y realmente la estaban llevando con mucho cuidado. ¿Qué pasa? Que yo estaba afuera. Me acuerdo cómo ahora estaba en España con unos clientes españoles. También nosotros deportábamos a España. Y la llamamos por teléfono. Y me habla. ¿Qué te pasa? No, no, no. Algo te pasa. No, no, no. Te sientes mal, no. Aquí hay algo. Pero yo venía el otro día. Entonces ahí no insistí. Simplemente llegué y efectivamente no estaba de todo bien. ¿De ánimo, de ánimo? No, en su proceso de embarazo. La mandaron a descansar, le van a acostarse. Que fuera a hacerse después cuando se sintiera mejor en la sonografía. Llegó el momento. Ahí la acompaño. A donde un buen amigo de nosotros, que tenía la parte de diagnosis y demás. Y bueno, se está haciendo la sonografía. Y me dice, no, mira, está todo bien. Lo que pasa es que tú realmente eres una persona flaca. Son dos. Tú tienes que ir acostumbrándote. Tienes que manejarte. Tienes que ir tranquila. Y mira, está todo bien. Mira a tu muchachito ahí. Y en una dice ya. Dice él, ¡ay! Y yo voy atrás de él. Y voy reculando para atrás. Pero yo creía que en cierto modo era un problema de algunos de los niños. Qué gracia a Dios. ¡Ay! Y yo, ¿qué es, fulanito? ¿Doctor, qué? ¡Ay! Dice Patricia. ¡Son tres! ¡Ah, pues aquí hay otro ratón, sí! ¡Ay, papá! ¡Trillizo! ¡Racumín me dieron! ¡Tres! Oye, yo me pagué atrás de esa pared. Y simplemente me dejé caer. Me puse blanco en tío. No se sabía. Nada más se veía la camisa y el pantalón. Después todo era blanco. Cualquier es aprieta. Con dos ya nacidos. Con dos ya van a estar nerviosos. ¡Tres más! Más los dos que ya estaban aquí. Más el cambio de la compañía. Más la construcción de la casa. Más la expansión de la compañía de lujo. O sea, ¿verdad? En los que iba a hacer el estudio fue otra habitación. Sí. Exacto. No, ahí se fue. El gimnasio, todo. Se llevó a la compañía de casa. Cuarto de juego. Y ahí me dijo, doctor, señor Bomba, usted ha dado un bomba. ¿Son varones o tres? Son dos varones y una hembra. Dos varones y una hembra. Bueno, porque usted quería su varón. Sí, coja él. Ahora, yo imagino que por esos primeros 20 años nos aburrieron nunca. Tienen 25. 25. Dios, todo bien. No, fueron momentos muy, muy difíciles porque fueron prematuros. Realmente nacieron muy chiquitos. Uno de ellos, pues, también se mantuvo durante más de 21 días en quedado intensivo. Hubo una situación de... Fue una experiencia increíble. La vida es algo que tiene cosas que uno no se la imagina. Yo me acuerdo que una ocasión, no sé si mi mujer me va a matar cuando yo diga esto, pero bueno, mi señora iba por la mañana y por la tarde a ver dos que se quedaban, estaban todavía, había uno que ya se había ido a la casa. Casa en la cual, te puedo decir, que no habíamos terminado y que hablamos con el doctor para que dejara a Patricia una semana más para yo terminar de pintarla. Claro. Y ella duró una hora para regresar a la casa. Porque ya no había forma de regresar a la casa. En el apartamento no iban a café, claro. Entonces, eso fue, realmente fue también otra experiencia. Y bueno, después que ya sí la llevan a la casa, ella iba a ver a José y a Luis y después le dieron de alta a Daniela y a Luis y le dieron de alta a los dos. Y se quedó Luis, que era el que más tenía un problema en los pulmones de respiración y de maduración pulmonar. Y yo llegué una noche, después de trabajar, y mi esposa me dijo, vamos para la clínica. Y yo, pero ¿y por qué tú no vienes esta tarde? Vamos para la clínica. Y yo, pero ¿hay alguna razón? ¿Tú tienes algo? ¿Tú quieres llevar algo? No, no, no. Yo quiero ir para la clínica. Yo quiero ver a Luis. Y yo, bueno, en eso hay que ir. Sí, claro. Arrancamos para la clínica. Ya nosotros éramos dueños de la falla. Imagínate, tenía una semana ya. Los primeros trillizos en la clínica, las enfermeras, se les llevaba helado, se les llevaba esto. Imagínate, yo entraba al cuidado intensivo como si fuera doctor, el doctor Bonillo. Bueno, mi papá era doctor realmente. Y cuando abro la puerta, la enfermera me empuja a la puerta atrás y vemos a la doctora en una situación crítica. Y nos quedamos como él, pero no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Sacan al niño inmediatamente del cuidado intensivo y la doctora viene y dice, ¿quién lo llamó? ¿Quién le dijo que Luis está grave? Y no, nadie. Y nada, se hizo un procedimiento, gracias a Dios, está normal. Pero esa conexión que tienen las madres es algo que... El sexto sentido. El sexto sentido. Es algo maravilloso, definitivamente. Yo creo que esas son de las cosas que se sobrellevan con este tipo de situaciones, de trillizos, de gente no capacitada. El amor de madre, la sensación que tiene, el sexto sentido que tiene una madre realmente son... Y yo creo que eso pues nos enseñó, nos dio la enseñanza de que definitivamente tuvimos que fajarnos para echar para adelante con esos cinco muchachos. Porque al fin y al cabo, cuando nació los trillizos, la segunda tenía cuatro años y la tercera tenía seis, así que no eran... Eran cinco niños. Eran cinco niños. Eran cinco niños. Y me imagino que el balance entre negocio y familia eran unos malabares que andaban haciendo usted y su esposa en ese momento. Definitivamente. Ahí se me cayeron los cabellos. Ahí me dio taqués de par, hijo. Ahí le dio de todo, todo el mundo. Pero gracias a Dios comenzamos ahí a trabajar. Entonces ahí vimos una sugerencia del gerente general de Timberland en esa época, que era una de las empresas más grandes que estaban situadas en Santiago, de que en vez de venderle pieles, le vendiéramos ya lo que es la capellada, lo que es el lopers, la parte de arriba del calzado. Entonces... Qué chulo, no sabía que Timberland estaba aquí. Sí, Timberland duró treinta años. Y ahorita te cuento la historia, ¿no? Y qué pasa, que ahí comenzamos a dar los primeros pasos a lo que es formar una empresa de componente. Ahí comenzamos a hacer suelas, ahí comenzamos a hacer tacos, ahí comenzamos a hacer... Y a ofrecerle más que una piel. Y nuestra... Mi idea era un one shop deal. Y ir a Bojos y que en Bojos tú encontrabas todo lo que tú necesitabas para hacer zapatos. Entonces esa fue una iniciativa que comenzamos a trabajar hasta que caímos en hacer los zapatos. Ya las fábricas lo que estaban diciendo es, no, pero espérate, yo tengo una sobredemanda, yo no quiero abrir más fábrica, yo quiero que tú me hagas zapatos. Y ahí se creó lo que fue Bojos Components, que era la de componente, y Bojos Manufacturing, que era una empresa de hacer zapatos. Todo aquello fue creciendo, fue realmente interesantísimo, porque no solamente nosotros no suplíamos parte de la materia prima, pero también suplíamos a las empresas que estaban aquí, y comenzamos ya a exportar a Europa en aquella época, tanto en España como en Italia. Y la materia prima de ustedes, ustedes no la continuaban comprando a nivel local, sino que tenían suplidores de diferentes... Muy buena pregunta. Sí, comenzamos a tener un mix. Comenzamos a tener cueros todavía dominicanos y cueros importados. Lo importábamos semiprocesados, porque ya la exigencia aquí y los estándares que teníamos era mucho mayor a que tú no podías vender. Entonces ya usábamos la piel de nosotros para otro tipo de suede, de lining, de la parte de forros y demás, del calzado, ¿no? De la parte de forros y demás. O sea, utilizaban los dos productos, uno para un elemento principal y el otro como suplemento. Sí. Eso, pues, la empresa fue incrementándose y la verdad que llegamos a hacer 10.000 pares diarios de zapatos. ¿10.000? En mi pared diarios de zapatos diarios. ¿Y ya en ese momento? Hacíamos galerina de ballet, hacíamos sandalias, hacíamos clarks, hacíamos spirit topside, hacíamos team, hacíamos lumberjack para Italia, hacíamos triantonini para Italia, en fin. Pero ya ahí citaban como parque o como presencia de zona franca, ya estaban clasificados. En zona franca y clasificados como zona franca. ¿Y quién estaba la cabeza de la empresa en ese punto? Yo. Ok. O sea, que ya había habido una transición. Sí, había una transición ya, aunque mi abuelo nunca dejó de ir. Es tanto así que nosotros tuvimos que cambiar el layout de la empresa para que él pudiera ir y de su carro pasar a un carrito de golf y en ese carrito de golf dar la vuelta por la fábrica y preguntarle a cada supervisora, a todo. Claro. La verdad que fue… Hace su rutina. Bueno, yo a mi abuelo lo tengo como un altar, igual que mi abuelo y demás, pero realmente la tenacidad, la dedicación, lo que el compromiso con su gente, que son, como decía en el inicio del programa, son los valores que tienen que tener de verdad una empresa, son… eran incalculables. Yo creo que es un agradecimiento de vida. La enseñanza y lo que yo soy hoy se los dejo todo a esa enseñanza que nos dio la familia. Nosotros antes de irnos tenemos que hablar definitivamente de Adozona. Queremos hablar de algo de la parte humana en el ámbito deportivo, que tiene que ver con una película que mencioné al inicio. Pero antes de entrar en ese tema, ¿cómo ha seguido evolucionando la empresa a lo que es hoy en día? Bueno, te voy a decir algo. La verdad es que es bastante difícil, pero después que teníamos todo esto armado, en 2007, 12 de diciembre de 2007, vino la toma del Tagolga. Yo estaba, yo salgo de la empresa ese día a las 7 de la noche, todo normal. Me fui a mi casa, a la una de la mañana recibo una llamada de uno de los gerentes, me dice, ¿usted está viendo lo que está pasando con el trío Yaqui? Y yo, no, se pone en la televisión y veo que están evacuando todo el barrio alrededor de la empresa. Llamo a ese gerente y le digo, ven a buscarme, vámonos para allá. Cuando llegamos no pudimos entrar. Todo se destruyó. La fábrica, todo. Todo. Materia prima ahí adentro, todo. Todo. No pudimos entrar por dos días. ¿En ese momento era que ya estaban los clientes? No, estaban todos los clientes, tenían todo, tenían todo. Fue... Estamos hablando del 2017, eso fue el otro día. ¿2007? ¿2007? Sí, Olga. 12 del 2007. Ahí se fue todo. Ahí fue un momento muy difícil. Fue un momento que yo me engranojo todavía. No se sabía lo que vamos a hacer. No se sabía qué podíamos hacer. Duramos dos días sin poder entrar. Ahí no quedó ni nada. Nada. No pudimos hacer nada. Fue una experiencia traumática en cierto modo, pero también una experiencia, creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida, cómo reaccionar a esta situación. Porque definitivamente cuando te pasan cosas así, tú piensas que la crisis o esa crisis o ese problema es el fin. Y tú no piensas que puede ser el inicio de muchas otras cosas. Entonces, definitivamente para nosotros el haber enfrentado eso. Imagínate, eso fue el 12, banco, todo el mundo, porque cuando son cosas así, todo el mundo llega a preguntar. Y la verdad es que yo tenía dos opciones. Yo me acuerdo que ese día yo dije, mira, yo no sé lo que voy a hacer. Porque si me vuelvo depresivo, tengo la justificación de poder ser. Si me vuelvo alcohólico, tengo la... Si he hecho para adelante, está loco. Todo lo otro era más viable. Todo lo otro era más viable. Me acuerdo como ahora que nos fuimos a eso de las seis de la tarde ya, sin haber podido entrar, sin haber podido hacer nada, con dos mil personas que trabajaban con nosotros. Dos mil. Dos mil. Dos mil y pico de personas. Señor, estamos hablando de probablemente cuatro mil personas en total. O sea, contando los familiares de esos dos mil. No sé, es más. Y yo me acuerdo que mi esposa hizo una sopa, invitó a algunos asesores de nosotros y la familia y demás. Y cuando estábamos en la mesa, yo no sé quién me iluminó, pero lo único que yo dije, agarremos uno de mano y vamos a rezar a un Padre nuestro. Y vamos a darle gracias a Dios. Porque tenemos hoy ningún colaborador afectado, ninguna muerte. Y eso es una bendición con lo que acaba de pasar. El agua limpia y estoy decidido a echar para la noche. Todo el mundo como que, wow, ¿qué pasó aquí? Yo no sé quién. A mí me iluminó mi abuelo, definitivamente. Que ya había fallecido. Sí, sí, ya había fallecido. Segurísimo, que tuvo algo que ver. Y tomar esa decisión fue una decisión muy dura. Porque entonces comenzó lo que era la parte de la reclamación de seguro. Y eso duró dos años. Me acuerdo como ahora, que eso era el 12 de diciembre. El 18 de diciembre es la fecha límite para tú dar la regalía pascual. El doble sueldo. Todas las cuentas bloqueadas. Yo no sé cómo hicimos. ¿Pero la cuenta bloqueada por qué? Los bancos. Ah, los bancos. Por el siniestro. Siniestro. Es una pérdida total. Nadie sabe lo que va a pasar. Y me acuerdo que le buscamos la vuelta. Y no teníamos ni para que ustedes vean lo que es el ser humano cuando hay frente a las partes de desastre. Me acuerdo como ahora, que yo decidí, vamos a darle la realidad para todas. Yo no puedo negársela. Ellos no son culpables. Pero es que no hay papeles. No hay forma. Tenemos que ir a la TCS a buscar, a ver cuánto le tocaba cada uno. Ah, porque todo servidor, papeles. Todo se fue. Óyeme, te voy a decir que la gente de alrededor entraba en tubos. Lo que le llaman los tubos en salvavidas. Entraban a llevarse la piel. Un desastre. Yo nada más veía el techo de la fábrica. Ay, mi madre santísima. La oficina mía se copó entera de agua. Duramos dos días para que el agua saliera y nosotros pudiera ir entrando a lo que había ahí. Y ya ahí no había nada. Ahí no había recu, ahí no había papel, ahí no había nada. No, y que la materia de ustedes también se daña cuando se lo moja. No, no, eso se fue. En Montecrín estaban recogiendo piel. El agua se lleva todo. Se lleva todo. Y yo, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner tres filas. Y comenzamos. ¿Cuánto es su sueldo y cuánto? A código de honor. A código de honor. De dos mil personas me engañaron 112, creo. Después todo el mundo fue honesto conmigo. Para que no digan. Y eso, la verdad, fue una enseñanza. Y esas 112 que escuchen esto. Y tal vez no era su propósito. La ignorancia, la mediunidad muchas veces. Pero eso fue algo que tocó realmente. Y después, claro, está todo el proceso de, pues, primero suspender a esa gente y después liquidar a toda esa gente. Y buscar el dinero de liquidarla. Ah, porque tuvieron que, obviamente, empezar de cero, cero, incluso a nivel de personal. No, duramos dos años con la fábrica en cero. Y de esos dos años, yo tengo 33, por ahí, que son, para mí, fueron los 33 ángeles. Fueron gente que se quedaron conmigo, sin ninguna esperanza. Yo pagándole la mitad del sueldo. Y me dijeron, yo no lo voy a dejar. Si usted decidió echar para adelante, yo no lo voy a dejar. Y lo más grande que tuve que hacer es que yo no tenía nada que ofrecerle, ninguna esperanza. Porque el seguro decía que todo era servible. Y nosotros, nada, tuvimos que buscar un perito para que ese perito... Para que haga el arbitraje. El arbitraje. Y yo me acuerdo que venía Santo Domingo, que veníamos, que trabajábamos en esas reclamaciones. Y yo no tenía nada que ofrecerle a ellos. Y yo le decía a mi esposa, cada vez que tenía que ir a la fábrica, porque eran 32 personas que no iban a nada en ese momento. No había nada que hacer, no había un papel. A coger teléfono, le llamó fulanito, una vez hacían una oración, otra vez había uno que tocaba guitarra y cantaban. Yo lo dejaba ahí a las 12 del día, a las 1 de la tarde. Y yo le decía a Patricia, y fue una de las experiencias más grandes del mundo. Y era decir, yo tengo que ponerme la careta, porque yo estaba destrozado. Yo no tenía cómo ir y enfrentar esa lealtad que tenían conmigo. Ese arraigo que tenían conmigo de decir, yo no nos voy a dejar a esas tres personas. Y yo tenía que decirle, ponerme la careta, me acuerdo, y ir a la empresa y decirle, vamos pa'lante, las cosas están solucionando, vamos pa'lante. Sin llegar al extremo de engañarlos. Porque yo no podía engañar a gente que me estaba haciendo tan bonita conmigo. Y una pregunta, ¿cómo te hicieron con los clientes internacionales? Me imagino que, o sea, tuvieron que... Muy buena pregunta. Yo hice lo siguiente. Yo nunca dejé de tener contacto con ellos. Yo subcontraté a una empresa y yo maquilaba en esa empresa. Y lo único que yo le pedí era que me redujeran los pedidos a nada. Era simplemente que me mantuvieran como suplidor. Pero ¿y pudo cumplir con los compromisos que estaban en proceso? No. Simplemente no. ¿Se comunicó? No, no, se comunicó. Lo invitamos a ver la instrucción. Se hizo todo un proceso de crisis. Pero nunca dejé. Yo simplemente decía, si tú me comprabas 100, cómprame 5. Pero cómprame. Que yo te voy a tratar de dar la mejor calidad que tú necesitas. Y yo cumplirte. Entonces eso, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, y por eso decía que era una buena pregunta, Gustavo. Porque definitivamente, si yo empezaba el negocio sin cliente, era una historia fracasada. Claro. Entonces tuvimos que trabajar muy duro en ese sentido. Los subcontratistas me la pusieron en China porque me hicieron bypasear. Claro. Porque ellos no tenían parte del negocio. Entonces hubieron gente que me querían realmente bypasear. Decir, mira, Bojo nunca va a abrir más. En Buenos Aires, ¿no? Se lo querían volar. No, se lo querían volar. No, vamos a esto. Y eso realmente fue una enseñanza. Pero gracias a Dios, reabrimos en el 2009. Se pasaron los dos años. Se pasaron los dos años en el 2009. Y para gran satisfacción de nosotros, en el 2014 ganamos la artenería del año de todas las Américas en Shanghai, China. ¡Guepa! Y entonces en ese proceso de pasaron los dos años en el 2009. Ah, porque te entraron en el mercado asiático. No, entramos en el mercado internacional, pero hay un premio que se da en Shanghai, que son todos los branded que votan. Y nosotros competimos con empresas brasileñas de capitales enormes. Bueno, al final lo que quedamos fueron dos finalistas, que era JBS, que vende cuatro billones de dólares. Y uno de los demás de la carne, tienen de todo carne, tenería, de todo. Y nosotros, y era cómo competir David contra Goliath. Y ahí entramos un factor que fue el factor de mi hija, que era la quinta generación. Y en la presentación que hicimos, porque ya antes el jurado, yo hice la introducción. Le dije, ya, la quinta generación tiene que decirle a ustedes para dónde, qué somos y para dónde vamos. Y ahí... Se vino abajo eso. Ahora, debió haber tenido una satisfacción enorme el haber pasado por esta mega tragedia. Y luego ver ese, que siete años después de esta tragedia, recibiendo este premio, compitiendo con lo más grande del mundo. Claro. Una satisfacción muy grande. Y para no hacerlo pasar, como que fue algo fácil, reabrir. Porque creo que saltamos del problema con el seguro, abrimos en el 2009 y en el 2014 ganamos. Entonces, cuando ya lograron organizar todo el tema del seguro y demás, y dijeron que íbamos arriba, ¿cómo fue ese proceso para volver a, me imagino que construir una planta? ¿O buscar un local donde meterse? ¿Recontratar personas? ¿Buscaron personas que ya habían trabajado con ustedes o no? ¿Se tuvieron que apalancar de algún tipo de instrumento financiero para poder echar para adelante? ¿Por qué me imagino que después de dos años inactivos? Vamos a verlo en tres puntos. El punto más importante fueron, como yo le he dicho a mis ángeles, ese capital humano que se quedó conmigo. Eso es sumamente importante. Si yo hubiera tenido que, de una u otra manera, empezar solo, no lo hubiera hecho. Eso fue la inspiración. Eso fue lo que realmente trabajamos en un teamwork. Y ahí se hizo un plan estratégico. Se contrató una empresa donde se... Esa empresa, nosotros pues hicimos un plan estratégico de cómo, de la recuperación de la empresa. En el ámbito de lo que es planta física, en lo que es la parte de cliente y todo lo que es procesos y materia prima y procesos. Porque definitivamente tiene que haber un know-how. Entonces ahí comenzamos a ver qué íbamos a inclusive cambiar de esa planta física para poder hacerla mejor. Y ahí salieron muchísimas ideas. Ahí salió una idea que es una palabra que adoptamos que se llama Heritation. que es una, vamos a decir, un departamento de Product Development, de desarrollo de productos, que es una palabra compuesta de Heritage Innovation, que es know-how e innovación. Ok. Y por eso le aprecio Heritation. Y eso pues, todos esos cambios que vinieron, también vinieron con ideas nuevas, con creatividad nuevas, que gente, que la gente que realmente se quedó con nosotros, pues, no ayudó a hacer eso. Hay una cosa muy importante también. Nosotros cumplimos con todo el mundo. Claro. Cumplimos con, no solamente con la parte financiera o la parte de suplidores, sino negociamos, porque en ese momento tú tienes que negociar, tú tienes que buscarte, tú tienes que ser hábil en ese sentido. Pero no solamente eso, sino en el factor humano. La gente quería volver a trabajar allá. Cuando nosotros dijimos, se busca empleados, nosotros teníamos fila de gente. Ay, qué chulo. Porque ellos inconscientemente, y muchos conscientes, vieron que nosotros cumplimos con ello. Y eso es una labor en el cual también es un compromiso social. Y eso se apremia para atrás. Y vamos a ganarnos por ahí mismo en ese mismo tema, con el compromiso social y el factor humano, como bien te decía. En el 2014, entonces, se gana este premio. Pero, según Wikipedia, en el 2014 también... Ah, eso es lo que tú estabas haciendo en el celular. De producción en el aire. Pero tú no me dijiste que yo podía hacer eso, porque ya hay cosas que no me olviden. Hice trampa, hice trampa. Yo te debía ahorita decir, ¿qué pregunto? No, no, pero encontré algo bueno, encontré algo bueno. En el mismo 2014 donde ganan ese premio por el tema de la piel en Shanghái. Ah, porque tenemos Wikipedia. Yo no había jugado Wikipedia. Espérate, espérate. Escucha. En el 2014, hubo un tenista dominicano que por primera vez entra al top 100 de ATP. Ay, yo sí me gozo. Primer dominicano que entra al top 100 de ATP. Primero, yo quiero saber en qué momento usted le dedicó tiempo a esta persona. ¿Y de qué se trata esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué usted fue tan importante? Porque yo hace tres días le pregunté a una persona a llegada suya. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque para mí fue una sorpresa cuando yo llegué a esta película y le pregunto a Henke Madera, de Hollywood, by the way, Spider-Man y Weed. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Quién era su personaje y por qué? ¿Cómo usted conoce a este individuo? A Víctor Estrella, por cierto, aquello que no lo había mencionado. Teniente dominicano profesional. ¿Y qué tiene usted que ver con eso? Y yo quiero saber en qué momento, basando por esta crisis. Mira, Víctor es un hijo más de... Yo conocí a Víctor cuando él tenía 12 años. Yo jugaba tenis. Toda mi vida fui jugada de tenis. Inclusive representé el país jugando tenis. Ah, pero eso se lo guardó, no lo digo. Y aparte de eso, él era el bolerito que yo usaba cada vez que iba. Y era una persona sumamente inquieta. Una persona sumamente, vamos a decir, con muchas ansias de echar para adelante, pero inquieta y medio loquito, inclusive. El que tenía que contenerlo. Y la verdad es que su personalidad me cautivó desde ese momento, porque desde que yo llegaba me cogía el bulto. Yo quiero jugar contigo. Yo no vengo a jugar contigo. O sea, él era bolerito y quería jugar conmigo. Y hay un cuento famoso de que ya yo comencé a darle oportunidades. Cuando yo terminaba de jugar mi set con el que iba a jugar, jugaba con él. Y él se mataba por ganarme. Y vamos a patar un filete. Y yo, bueno, vamos a patar un filete. Y cuando comenzamos a jugar... ¿Eso dónde era, perdón? En el Centro Español de Santiago. Cuando comenzamos a jugar, bueno, yo lo dejaba que cogiera su punto. Y el último punto, él lo puso in. Y yo canté out. Out, se acabó el juego. Gané. Oye, ¿para qué fue eso? Me tiró el bulto. Me hizo de todo. Un choco. Y la verdad que de ahí se forjó una amistad en la cual me acuerdo como ahora que cuando yo me caso, después de una de mías, viene un domingo, siete y media de la mañana. ¿Y quién es? Víctor. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¿Eso era Víctor el muchachito? Muchachito. Y la verdad que de ahí comenzamos una, vamos a decirle, manejarlo, pero manejarlo en el más buen sentido de la palabra. Nunca manejarlo, sino darle consejo, hablar con él, trabajar con él, hacerlo parte de cierta educación. Él venía de un hogar realmente con muchas faltas. Y yo comencé a hacer, él me decía papá. Y comencé en ese ambiente. Y llegamos a un momento en el cual ya él, como yo decía siempre, Víctor empezó a jugar profesional cuando todo el mundo decide retirarse. A los 26 años me dice que va a jugar profesional. Dios mío, ¿qué es lo que tú haces? Está tarde. Sí, porque eso se comentaba. Sí, yo me acuerdo. De que él iba al revés en contra de la corriente. En contra de la corriente. Hasta que sí lo apoyamos, comenzamos a trabajar en ese sentido. Pero él no sabe, lamentablemente, por las limitaciones que hay. Primero de presupuesto, primero de los esponsos, que no hay esponsos para ese tipo de atleta en este país. Lamentablemente no hay. Ahora Creso está haciendo una gran labor, pero en ese momento no existía. Y definitivamente se nos hizo cuesta arriba. Hasta que llegó un momento en que yo lo llamé y le dije, mira, Víctor, yo no puedo seguir sosteniendo tu carrera. Porque eso es tanto y tanto y tanto. Y está en Colombia y me llamaba. O sea, me cagó el dinero. Yo necesito que me compre un pasaje para regresar. Muy difícil. Fuerte. Muy duro, muy duro realmente. Hasta que yo lo llamé, él siempre iba a mi oficina y lo llamé y le dije, mira, yo no te puedo seguir. O hacemos las cosas bien o no las hacemos. Aquí yo tengo esta página. Y yo le hice una cruz en la página. Y le dije, mira, vamos a hacer un foda. ¿Qué es eso? Mira, esto es fortaleza, oportunidad. Le explico más o menos. No, 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 yo no sé hacer eso. Y yo, mira, fortaleza. Bueno, tú juegas muy bien en altura. Tú tienes una buena derecha. Debilidades, tú no tienes un buen backhand. En revés. Entonces, en fin, está bien, yo me lo voy a llevar. Se lo llevó. Al otro día me trae la hoja, igualita como yo se la dejé. Yo no sé hacer eso. Entonces, ahí comenzamos a hacerle un teamwork. En esa época, mis hijos estaban jugando tenis también. Estaban tenis. Estaban incursionando en la parte profesional. Estaban en Argentina. Yo me traje los entrenadores de ellos. Les formé un equipo. Y dije, mira, tú vas a hacer de ahora para adelante una cosa. O una o dos. O tú sigues tu camino. O tú vas a hacer lo que yo diga. Y de la manera que yo diga. Porque esto, aquí se necesita gerencia. Aquí no solamente se necesita talento. El talento sin gerencia muchas veces no da el resultado que tú tienes que, el resultado del éxito que tú tienes que lograr. Y ahí empezamos con la formación. Víctor lo había ido a... Aguanta un segundo ahí, porque eso me encantó. Y eso me pasa. Yo tengo dos personas que me llaman cada vez que necesitan algo. Pero no que necesiten dinero, mucho menos. Sino que necesitan ayuda de cualquier tipo. Y me da lucha. Porque ahí le digo, mira, trata de hacer esto. Evita tal cosa. Tal cosa, eriegos. Y al final hacen lo que les dan las ganas. Hasta el otro día que tuve esa llamada con esa persona. Y le dije, mira lo que vamos a hacer. Si tú quieres que yo te ayude, tú vas a hacer exactamente lo que yo te digo. Deja de inventar ya. Exactamente. Y me encantó. Porque hay veces que hay que ser... Te sentí identificado. Pero 100%. Sí, porque llega un punto que tú dices, yo no quiero... Yo no te voy a ayudar más porque yo estoy dedicándote un tiempo, lo que fuese. O recursos, en su caso. Cualquier tipo de recursos. Y no solamente eso, sino que muchas veces vienen de no tener una disciplina, de no tener un proceso, una metodología de trabajo. Víctor no había ido nunca a un gimnasio, no había corrido un kilómetro, entraba a la cancha por talento. Talento crudo. Talento crudo. Entonces, había que refinar ese talento. Había que desarmarlo para armarlo de nuevo. Entonces, en eso, pues, fue nuestra lucha con eso y que él aceptara desarmar eso, que estaba doscientos y pico en el mundo, para nosotros aspirar a romper la barrera de los cien. Y ahí comenzamos, pues, un trabajo tenaz, gerencial, con cierto procedimiento. Se traían los entrenadores, psicólogos, fisio, en fin, todo un programa para hacer eso. Ese programa se lo hicimos nosotros y ahí se lo dije, o tú lo haces o no lo haces. Y él, gracias a Dios, ciegamente lo llevó a cabo. Y gracias a Dios lo llevamos a ser cuarenta y tres en el mundo. ¿Hay algún torneo en el cual usted estuvo presente que usted se recuerda porque había sido emblemático o pasó algo interesante? Fuimos a todos. ¿Usted llegó a llorar en algún momento? Todos. Fuimos a Traleam Open, fui a Roland Garros, fuimos a US Open, fuimos a Wimland, fuimos a todos. O sea, todos los Grand Slam. Todos los Grand Slam. Todos. Íbamos nosotros, la familia entera, alquilaba un apartamento, era parte de eso. Yo chequeaba la comida, chequeaba todo. En fin, era ya una comunidad. Y hago un paréntesis, antes de continuar con el cuento de Víctor, que es importante que se lleven. O sea, eso que usted dijo de talento sin gerencia no echa para adelante. Y eso es algo que no solamente cuando estamos hablando, obviamente, de un atleta o lo que sea así. Eso es súper clave cuando estamos, perdón, señores, que tu visión no me deja, cuando estábamos armando equipos. O sea, a veces tuve gente muy, muy talentosa que renuncia a un trabajo, que no, simplemente por falta de gerencia, por falta de una orientación. De una orientación. Y eso es el rol del que está creando, emprendiendo, armando cualquier cosa. De no solamente buscar gente talentosa que opere y que eche para adelante algo, sino tener una persona con visión que lo guíe. Eso es lo más importante. Y esa guía, y muchas veces no necesitan tanto talento. Si no, hay que despertar una llama en lo que sea para tener una pasión. Porque todo sin pasión tampoco resulta. No solamente tener talento, sino tener pasión por lo que tú haces. Pasión en mí. Si yo no hubiera tenido pasión en aquel momento por lo que yo hacía, de lo que pasó, yo no hubiera recobrado en mi empresa. Entonces, esos son de los valores que yo hablaba en el principio. Que no es, ok, tú puedes tener un teamwork, pero si tú no eres apasionado de lo que tú haces, si tú no quieres lo que tú haces, si tú no amas lo que tú haces, si tú no tienes una actitud hacia la gratitud de lo que te da la vida, humilde y con fe, no lo vas a llegar. Claro. Entonces, definitivamente eso hizo que Víctor avanzara. Y con la pregunta de Gustavo, en el sentido de que quizás uno de los momentos más increíbles fue el 250 de Quito, que lo ganó tres veces consecutivos. Nada más hay 10 jugadores que han ganado 250 o 500 o mil consecutivos tres veces. Entre ellos Rafael Nadal, está entre, también Víctor tiene de los récords, que fue uno de los, es el de mayor edad en llegar a una tercera ronda en US Open. Entonces, hay varias cosas ahí. Y esa, me acuerdo como ahora, que yo me dice, vamos Paquito. Y mira, yo no puedo ir a Quito. Tengo trabajo y demás, pero hablábamos todos los días, pillamos todos los días. Él se fue con el entrenador, el entrenador me llamaba todos los días. Y estábamos un sábado viendo mi esposa, los muchachos y yo, viendo la semifinal por televisión. Y yo, Víctor no va a ganar. Efectivamente, comienza a perder el primer C, gana el segundo C, pierde el tercer C, gana el juego. Ya tú sabes, para la final, al otro día, me llama y me dice, yo gano si tú estás aquí. Ay, mi madre mía, hasta nada, a Quito no se llega. A las seis de las siete de la noche, buscando. Nos fuimos esa noche, vinimos a Santo Domingo, cogimos copa a las seis de la mañana, estuvimos en Panamá, llegamos de Panamá, nos mandaron un carro y un... Un escolta. Un escolta, llegamos, cinco minutos, bueno, Víctor en el locker ya calentando. Cuando él me vio, hizo así, y como respiró, y ganar ese torneo fue... Yo me dejé... Yo me voy a poner a llorar aquí. Yo me imagino. Ganar ese torneo fue algo... Que mi esposo me relaja, que en las películas de deporte yo me pongo así, lloro como una niña. Yo soy un llorón, no te preocupes. No, pero increíble. Quiero conocer un poquito... Bueno, yo tengo una pregunta de ese tema. Cuando, estamos hablando de Genki, a ustedes se le acercaron a decirle, mire, aquí está, conozca a Genki Madera, él va a ser usted en esta película. Usted lo conoció a Genki y tal. Eso es un sinvergüenza. Es buenísima onda, ¿eh? No, 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 increíble. ¿Qué pasa? Que Genki no me conocía. O sea, ellos seleccionan mi esposa, mi hija, y todo el crew, y su socio y demás. Seleccionan a Genki, Genki y a Celta y demás. Yo digo, todo, yo más o menos voy tratando de también ayudarla y demás, porque se trata de una idea que surgió inclusive de todo esto que ha pasado, ¿no? Y ella tuvo el atrevimiento, María Consuelo, y su socia, de llevar esto a cabo, este proyecto que todavía no ha salido, pero que yo creo que va a ser un éxito. Pero cuando yo me llama María Consuelo y me dice, eso hace poco tiempo, hace un mes y medio, de dos meses, me llama y me dice, que queremos pasar el crew, que quiere pasar por tu casa. Nada, que queremos hablar de otra cosa, y aquí en el centro no se puede. Bueno, llegó Genki, hola Genki, pero son igualitos ustedes dos. Y los muchachos diciendo, ¿y cuál es mi papá? ¿y cuál es no? Es verdad que tienen un aire, es verdad, es verdad. Tienen un aire. Tienen la foto en el celular. Son casi idénticos. Y, bueno, nada, duran una hora y media, dos horas, y yo ven acá, ¿a qué fue que esta gente viniera? Entonces, al otro día o dos días después, yo le digo a mi hija, le digo, María Consuelo. Y yo digo, ¿qué le dice? María Consuelo. Y yo, vengo. Y me dice, yo no estuve en la primera escena, estaba trabajando, y me dice, pero ven acá, él lo hizo igualito a ti, con las mismas palabras, con los mismos gestos. Ven acá, Genki, explícame. Tú me tomas, nosotros no fuimos a tu casa, nada que no sea yo observarte. Observarte, claro. Y verte todos tus gestos y cómo tú haces todo. Él me hizo un escáner. Qué chulería, qué chulería. No nos podemos ir de aquí sin hablar de Adozona. ¿Qué es Adozona, Gustavo? Pregúntale al presidente. Ah, perdón. El presidente de Adozona, ¿qué es Adozona? El presidente de Adozona. Adozona es la Asociación Dominicana de Zona Franca, donde confluyen todas las empresas de Zona Franca y todos los parques. Y es el, vamos a decir, la asociación cumbre de lo que es el sector de Zona Franca. Bueno, yo desde los 27 años estoy en los gremios. Cumplo ahora 30 y pico de años en los gremios. Empecé como vocal en 1990 y pico en la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí comencé mi trayectoria institucional. De ahí en adelante tuve la oportunidad de ser presidente de 2000 a 2004. Fue reelegido de 2004 a 2008. Ahí cogimos la presidencia de Fedocámara en ese momento. Y renovar lo que es Fedocámara. Tuve que andar el país entero, la 32 provincia, toda la zona franca. Y pues me mantuve durante dos, tres, cuatro años en Fedocámara. Y después pasé a la Asociación de Zona Franca de Santiago. Ahí duré 11 años siendo presidente. Entonces yo fui también de la directiva de AIREN, de la Asociación de Industria de la Región Norte. Hoy soy directivo también de AIREN. Tuve también la ASI, la Asociación de Comercio de Industria de Santiago. Y es algo que también está en uno. Dar el servicio. Uno pues tiene que... Esto no es fácil. Primero no es remunerado. Segundo tú tienes que lidiar con problemas que no son tuyos. Son problemas de otros, problemas del sector, problemas que te traen, que muchas veces las decisiones que tú tomas, mucha gente están de acuerdo, otras no. Ludiar con ese peso, es un peso pesado realmente. Es una asociación nacional. Es de las tres asociaciones más importantes. Con AIREN, AID, ADoZONA, son de la... ¿Por qué? Porque ahora mismo, como decía en la entrevista que me hicieron en la revista Mercado, hace muy poco tiempo, ya Zona Franca es parte de la endosincrasia comercial e industrial de República Dominicana. Ya no es lo que era Zona Franca antes, que no la estoy en bajo ningún momento juzgando, sino fueron los inicios. Hoy no. Hoy la matriz de Zona Franca es una matriz diversificada totalmente. Empezamos a ser textil y calzado. Hoy somos dispositivos médicos, joyería, electrónica, tabaco. Insumos, productos médicos. Ha aumentado el nivel de complejidad en los productos, en la manufactura. La complejidad... Oye, entrar a una fábrica de dispositivos médicos es entrar a la NASA. Es chulo. Es una cosa que tú no piensas que está aquí. Yo me he graduado de ingeniería industrial, no estaba más ahí todavía, ¿no? No, pero a mí me ha tocado ir a vender ciertos productos. Y la verdad que es impresionante. Es impresionante. Es impresionante lo que hay. Uno como dominicano debe se sentir orgulloso de lo que nosotros tenemos. Y gracias a Dios nuestro sector ha crecido. Este ya es mi tercer año. Fui elegido por dos años. Me eligieron por dos años más. Lo que hemos tratado es de traer, de incentir la inversión extranjera, lo más que hemos podido. De vender a República Dominicana con todas sus virtudes. No solamente como un cheap labor country, sino como un hub logístico, como un nurturing, como un friendly shoring. En fin, con una cantidad de nobleza que tiene nuestro país. Y que nosotros muchas veces nos quedamos en ciertos items como turismo, lo que sea. Y no vemos que realmente nosotros somos capaces de vender nuestro país en muchos sentidos. No, no solo producción industrial, que es lo que la gente entiende. O sea, la zona franca también incluye todo el tema de servicios. O sea, la calidad de los call centers. Incluso, o sea, calidad de los call centers. Yo conozco a otras empresas de mercadeo avanzado que hacen el programa. O sea, que le hacen el marketing a... Y todo bajo un modelo de desarrollo de software. Bueno, realmente uno de los ítems que más ha crecido es ese call center, desarrollo de software, mercadeo. Todo lo que es y todo para el mercado internacional. Casi nada para acá. ¿Qué tanto peso tiene el sector de zona franca en el país actualmente? Muy sencillo. Estamos llegando casi a los 200 mil empleados. Directos. Exportamos el año pasado 7.9 millones. 7.000, 7.900 millones. Eso es sin contar... De dólares. De dólares. Y eso es sin contar la parte de servicios. Porque hay una situación ahí de estadística que no la incluye. Si incluimos la parte de servicios, estamos sobre los 8.500 millones de dólares. Entonces somos una columna... Eso es cerca de un 8% del PIB, más o menos. Un 9. Un 9%. Apulio, tú con los números. Somos 784 empresas, son 84 parques. Estamos en 26 provincias de República Dominicana. Por eso te digo, ya realmente lo que es la parte zona franca, es parte del músculo industrial que ofrece República Dominicana. Ya no se puede beber zona franca y fuera de zona franca, sino ahora mismo nosotros acabamos... El año pasado se compraron 130.000 millones de pesos en el mercado nacional, de producción nacional. Para suplir, aquí damos comida y el salchichón de dónde viene. Y el plátano de dónde viene. Y el totones de dónde viene. Para hacértelo franco así, plano. Y el aceite, para hacer de dónde viene. Entonces nosotros influimos en toda la cámara de suministro. Y eso es lo importante de crear empleo. Electricidad, transporte, combustible. Electricidad, transporte, concho, todo. Entonces eso es lo que realmente crea estos modelos que muchas veces los criticamos que son exenciones. Pero déjame decirte algo. Si nosotros no tuviéramos la ley 890, que es la ley que regíes en la zona franca. Hoy el 88% de las empresas de zona franca son de capital extranjero, no dominicanos, que han decidido poner esto aquí. Por eso nuestro marco legal de zona franca. Hay que defenderlo. Claro, ese dinero que entra para que circule aquí. Para que circule aquí. Claro. Antes, el modelo de zona franca, el inversionista venía y preguntaba nada. Simplemente, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están las naves? Y ellos ponían todo. Lo traían. Hasta los tubos de PVC lo traían. Hoy el inversionista viene y dice, ¿qué es lo que yo debo? ¿Qué yo puedo conseguir aquí? Porque yo no quiero traer nada. Yo quiero tener mi clúster completo aquí. Hay una empresa, y nosotros incursionamos ahora en la parte de calzado de nuevo. Adquirimos la empresa de Timberland. Bojos. Nice. Todo lo que es la empresa de Timberland de aquí. Pero no se pueden sacar. Eso es un mapa de exportación. Yo pensaba que te iba a pedir un par de botas. Por eso mismo, por eso mismo. Es para sacar un par de botas. Pero tú perdiste la vergüenza. Hay un porcentaje que se puede vender. Se me pegó de ti. Hay un porcentaje que se puede vender. En Amazon me da un descuento grande. Pero manda el código. Para los escuches. No, no, no. Lo mando, lo mando, lo mando, lo mando. Y realmente, estas mismas gentes, lo primero que nos dijeron fue, si ustedes no consiguen el 90% de los insumos en este hemisferio, nosotros no tenemos el porqué de estar aquí. Entonces, eso te trae a ti un sinnúmero de encadenamiento, en el cual, como decía anteriormente, el cemento de cano. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando las cajas de cartón. No se traían. Y estamos hablando de 5 millones de cajas. Entonces, eso va realmente a dinamizar, inclusive va a incentivar a que empresas que no estaban en el sector Zona Franca se modernicen viendo una oportunidad de venta y una oportunidad de negocio en Zona Franca. Y así es que tenemos que verlo, porque eso es parte de nosotros. Si hoy se pierden esos 200.000 empleados, si hoy se pierden esos 8.000 y pico de mil millones de dólares, ¿dónde vamos a estar? Claro. Y también entender que la figura de Zona Franca no canibaliza la empresa que produce para suprir la demanda nacional. Porque al final del día, para poder ser Zona Franca, es para afuera todo. Tú tienes un porcentaje de que puedes venderlo aquí, pero tienes una reglamentación. Exacto. Tú tienes que pagar un 3.5%. Exacto. Tienes que pagar los aranceles, tienes que pagar ITEBI. En fin, tienes una serie de cosas que tienes que hacerlo. Y un proceso de análogo bastante exigente para sacar la mercancía también. No hay. Realmente, si tú cumples con los parámetros, tú la puedes sacar. Sí. No hay ningún problema. Pero eso no compite. Exacto. Nada más con el 3.5% que tú tienes que pagar de inicio, ya tú tienes desventaja con una empresa de mercado local. Ajá. Y una pregunta con este tema del sector de Zona Franca. ¿Qué hace falta para pasar al siguiente nivel? En temas regulatorios, en temas probablemente de logística. ¿Qué hace falta para nosotros decir, bueno, somos mini China ahora? O un Taiwán. Pregunta pesada. Pregunta pesada. Pregunta pesada. Te voy a contestar con algo. Vi los otros días al periodista y en un panel que hicimos aquí en Santo Domingo, lo expresé de la misma manera. Vi los otros días al periodista Andrés Oppenheimer, es decir, que estuvo con el director del Fondo Monetario Internacional, con el presidente del Fondo Monetario Internacional, hablando de Latinoamérica. Y ellos predicen un crecimiento de un 1% en América Latina para los próximos años. ¿De 1%? De 1%. Y en América Latina. Sí. Y él le decía, ¿por qué? Porque si estamos en insuring, porque estamos en todo esto, ¿por qué? Y él solamente lo concluyó en una sola palabra, educación. Claro. Para nosotros pasar al próximo nivel necesitamos capacitación, conocimiento y educación. Si no, no vamos a echar, no vamos a dar el gran paso. Increíble. Que por cierto, en la beca pesada hay una carrera que es de logística. De logística. Por ejemplo. Yo ya no voy a decir más nada. Yo creo que ya te ha dicho. Yo voy a ser 100% honesto. Yo no sabía qué esperar de este episodio, pero a mí me ha encantado este episodio. No sé si te lo ha pasado lo mismo. Yo creo que ha tocado en todos y cada uno de los parámetros de desarrollo. No, y ha tenido altas y bajas. Alta y bajas. He montado momentos complejos, momentos de chelsea. Qué bien. Muchísimas gracias por venir. Yo de verdad que estoy muy contento de que usted vino. Ah, pero no. Y esa cara. Muchísimas gracias por venir. Yo de que falta la pregunta final. Pero yo puedo dar las gracias cuando yo quiera. Yo no soy yo. Déjate llevar. Siempre. Ustedes los últimos tres episodios me quieren controlar. Hemos llegado a otra cuarta temporada yo manejando. Déjense llevar el fruto del proceso. Pero las cosas evolucionan. ¡Se fue de ese lado! ¡Se fue de ese lado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, es el señor productor de la temporada! No, está bien. Nada. Para cerrar, nosotros siempre solicitamos dos cosas. Uno, que es un consejo. Un consejo para los jóvenes. Quizá para aquellos que probablemente estén en una crisis ahora. Puede ser una crisis profesional. O lo que vayan a tener tres hijos de repente también. De condón el buche. Y por otro lado, nosotros solicitamos que nos recomienden ya sea una serie, ya sea un libro, o ya sea una película, que probablemente o tenga que ver con lo que hemos venido hablando o no. Algo con la que usted se identifique, que no sea en la que usted sale, en la que va a salir. Pero puede ser un libro, puede ser un libro de lo que fuese. No importa. Aquí hasta de Trujillo van a recomendar. Mira, primeramente, la frase quizá es sobre la crisis, como tú bien dices. No se puede depreciar la crisis. La crisis tiene que ser un elemento de motivación, de inspiración, de creatividad, de sueños, de conquistas, de evolución, de ver más allá de acá. El que se quede mirando acá no podría visualizar el futuro. Y en la crisis están las grandes oportunidades. Sobre un libro, tengo que decirte varios libros. Desde el principito. Clásico. Steve Jobs, vamos a ser un poquito más actualizados. Gibran, Yalit Gibran, el maestro. En fin, hay tantos libros que te dan tantas diferentes vías de conocimiento que yo no lo definiría nunca en un solo libro. El libro de la vida es muy amplio. El arte de la guerra. En fin. Eso yo lo tengo que leer, lo he oído mucho. Zum, zum. ¿Cómo que se llama? Zum, zum. Y yo creo que es la primera vez que lo mencionas aquí. Qué raro. Sí. Bueno, un santiaguero. Oye, yo estoy loco. Yo siempre voy a Santiago como a trabajar. Pues yo estoy loco como por ir en chelcha. Bueno, pues está invitado. Vamos a celebrar el lanzamiento de este episodio. Claro. Y nos vas a regalar una bota a Timberland. Don Luis José, la verdad que ha sido un tremendo episodio. Yo me lo he disfrutado. Y le quiero dar las gracias en nombre de todo el equipo. Y le doy las gracias también al equipo que está detrás de cámara que hace que esto sea posible. Recuerden, señores, seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube. Suscribirse. Denle a like. Es un apoyo. Apóyenlo. Denle a like y suscríbanse, por favor. Y recuerden, señores, la beca pesada. Bueno, yo estoy sorprendido porque hay mucha gente que ya ha aplicado. Que ya han aplicado, sí. Pero tenemos que seguir aplicando para que salgan los mejores. Hagan nuestro trabajo más difícil y apliquen. No importa. Claro, pero te siento buena onda. Bueno, hay una sorpresita por ahí si llegan muchas solicitudes. O sea que sigan aplicando. Que sigan aplicando. Claro. O sea que nada, vine contento y me voy contento. Yo me voy contento también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer estar contigo. Me he sentido muy cómodo. Me he sentido como en familia. Y la verdad es que... Le vamos a caer en Santiago. No se podre. Vamos a hacer una fiesta pesada. Señores, nos vemos en la próxima. Adiós, man. 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 ¡Gracias!